... Cuando el año pasado comenzamos las reuniones con las organizaciones integrantes de la coalición democrática y luego también con las distintas organizaciones que nuclean a las empresas periodísticas porque en realidad mantuvimos reuniones con todos los sectores, tal vez algunos creyeron que se trataba simplemente de un ejercicio que nunca iba a poder concluir en lo que hemos denominado una vieja deuda de la democracia y que es este proyecto o esta propuesta de proyecto de ley que hoy tenemos aquí. Seguramente cuando ustedes aborden la lectura de este trabajo, de este documento de trabajo, van a entender que no es una actitud que tenga que ver con una cuestión coyuntural, que tenga que ver con una cuestión de diferentes actitudes o posiciones que cada uno de los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos ante determinadas actitudes o situaciones. por el contrario, van a ver que se trata realmente de un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad, con una profundidad que va a permitir precisamente en un esquema como el que estamos proponiendo de foros regionales a lo largo y a lo ancho del país, debatir sobre un tema que es central y que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y que todos los argentinos tengan derecho a aquellos bienes que no pueden ser monopolizados por un sector, ni por una empresa, ni por nadie que crea en un mundo como el que estamos viviendo que puede ser dueño de la palabra, del pensamiento y de la expresión de todo un pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!